...de ponidas de caminar, ¿sí? ¡Qué bonito! ¡Bien bonito! ¡Ay, qué rico! ¡Dios, mi amistad! ¡Sí! Y hay mucha gente. Ahorita en diciembre, pues, mi mamá le toca de mayordomo. ¡Ah, qué bonito! Debe ser la gente, así, hasta en el suelo se quedan cerrados. ¡La fiesta! ¡La fiesta! El 12 de diciembre, ya es el 20, la salen. ¿En dónde? ¿En Hidalgo? En Hidalgo. Sí. Para darnos una vuelta, ¿no? ¡Ah, qué bonito! Para vivir en nuestras tradiciones. ¡No, los invito a mí! Mucha gente va de aquí. ¿Qué deben ser? Bueno, mi cuñada, que es de Tlaxcala, se va por ahí. ¡No, se trae todo lo que venden allá en las plazas! ¿De qué parte de Hidalgo? Yo, de la sierra de Hidalgo. O sea, de aquí me voy a Pachuca. Ahí agarro un taxi que va... Dice que va a Zacualtipán o Mulango. Y en Mulango me bajo. En Mulango hay cañas. ¡Uf! Cañas. Si supiera, ajá, si supiera a los tinacales una vez, una vez un hermano Santa, ¿qué creen que hice? Ay, perdón, mi nombre. Que dice, llevaba a mi niño chiquito. Íbamos en la excursión, todo, ¿no? Dice, vamos a los tinacales, vamos, de a poquitos íbamos, de a poquitos íbamos, de a poquitos íbamos, y le digo, ¿qué? Le digo, mi hija, ¿tú vienes? Le digo, yo siento que me mareo. Sí, de las probaditas. Es que sí, yo conozco mayoría de ellos, como hay mucho, hacen de muchas frutas, y las cantinas, donde venden, se dan probadas de las que quieran, de todos los sabores. Pero hay un montón de sabores, imagínate, vas a probar todo. No, vamos a probar, ya nomás de uno, ya. No, ya con las frutas probadas. Ya tuve. ¿Tú sabes que es en Molango el día 20 de diciembre? Eh, a un lado, está Molango, aquí donde está la Glorieta, yo mamá tuve que ver este lado, que vas a Chihuatlán. Mi pueblo se llama Pulhuacán. Ah, bueno, Pulhuacán, sí. Pulhuacán. Vamos a ver. Sí, es verdad.